Y antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Y antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía ¿Por qué con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía? Hay destino, corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, uso de gozo, texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía Hay destino, corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, uso de gozo, texto Yo quiero, yo quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía Yo quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, 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 ya lo sabía Gracias.